Estuvimos hablando desde el principio de Jarilla, estamos aquí en lo que es Camino de Desarrollo, ¿por qué? Porque hay una escuela que presentó un proyecto, empezaron a trabajar los chicos, estamos con la docente a cargo que es Jazmín Estabile y Tomás Chena y Carla González que son alumnos que vienen a representar este proyecto que tiene que ver con darle un uso a la Jarilla en cuestiones cosméticas, medicinales, porque hay cremas, bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo tenerlos acá, me gustaría primero que nos cuenten, le cuentan a nuestros amigos de dónde son. Nosotros somos de la localidad de Los Bellos, de la escuela a nivel secundario de Los Bellos. Bien, ¿de dónde nace este proyecto? Chicos, ¿qué es lo que hacen con la Jarilla? Porque tenemos ahí un frasquito, tenemos la Jarilla en la mesa, pero quiero que nos cuenten cómo nace y de dónde nace esta idea. Bueno, nosotros nació de raíz de nuestra profesora Jazmín, que nos planteó la idea de participar en el concurso de la Feria de Ciencia y queríamos hacer algo de nuestra provincia, de nuestra localidad. Y varios de mis compañeros plantearon la idea de la Jarilla, que es una planta que tiene muchísimas propiedades medicinales. Y de eso queríamos crear una crema en base de hidratante para los dolores, todo eso. Para los dolores traumáticos que puede tener la persona. Ajá, bien. Y esto empezaron, porque me imagino que no es un proyecto que sea rápido. Jazmín, destaco realmente el compromiso de los chicos, el valor, ¿no? Porque están hablando ahí, el compromiso de esto. Creo que es incentivar a los chicos en ponerle un objetivo hacia dónde ir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como dijeron los chicos, el proyecto nació con esto de proponer, bueno, bueno, trabajamos en feria, ¿qué trabajamos? Uno de los requisitos es que fuese algo cotidiano para los alumnos y surgió Jarida. El porqué de la Jarida fue algo cómico porque, bueno, fue precisamente esto del asado. Para todos la Jarida es asado. Asado. Para mí era asado. Y, bueno, por los chicos me trae que no, que tiene un montón de propiedades, un montón de usos, que ellos están súper familiarizados porque es algo muy autóctono, que para ellos es algo cotidiano, trabajan en sus casas, lo ocupan como té para el dolor de, o agua de Jarida para un montón de usos que no los conocíamos. Bastantes usos en realidad. Y, digamos, el objetivo fue, bueno, veamos cómo podemos hacer, de qué forma podemos extraer todas estas propiedades de la Jarida y volcarlas en un producto cosmético, que en este caso fue la crema, y, bueno, ver que esta crema tenga todas estas propiedades buenas de la Jarida y pueda utilizarse. La pregunta, chicos, el desafío, ¿no? Porque, de repente, la profe se enteró de un montón de usos que por ahí no tenía porque en el común denominador, en la provincia, estamos acostumbrados a comer un asado con Jarida. Pero, ¿qué usos ustedes, desde el uso tradicional y que fueron aprendiendo de sus familiares y demás, saben que tiene la Jarida? Bueno, cura el dolor de cabeza, el estómago, con solo té, una infusión, puedes tener muchísimas propiedades medicinales. ¿Y esto del agua de Jarida qué es? ¿Es como un té? Es un té, prácticamente, que si usted lo toma, le puede curar hasta el dolor de cabeza. Bien, ¿qué hacen? ¿Un té lo dejan enfriar, digamos? Claro, usted lo deja hervir, pone las hojas de Jarida y lo deja hervir, y, bueno, una vez que ya hirvió bien, eso lo deja reposar y se toma el té para el dolor que usted necesite. Bien. Inclusive, con esta infusión, es uno de los componentes que tiene esta crema. O sea, se buscó la forma de tratar de extraer de distintos métodos las propiedades de esta Jarida y poder utilizarlas en el producto. Fue mediante el proceso de destilación. Oye, yo iba a preguntar, ¿se habían hecho decocción, habían hecho infusión? Bueno, hemos hecho infusión, que es la gran cantidad de agua que tiene la crema, viene por la infusión de Jarida. Y, aparte, se hizo un proceso de destilación, sí, mediante un equipo de destilación por arrastre de vapor, donde le debes obtener el aceite esencial de la Jarida, que es el que arrastra todas las propiedades. Bien. Y con ese aceite esencial de Jarida hacer la crema que han elaborado los chicos. Y, aparte, se obtuvo un agua herbal que se conoce, un hidrolato herbal, que es una solución, que en su mayoría es agua, y arrastra todos los aromas de la Jarida, por así decirlo. Es una solución como si fuese agua, pero tiene todo el olor a la Jarida. Uy, yo ya tengo hasta una idea para eso. Mirá, un pulverizador arriba del asado. ¿Cómo fue el desafío de...? Porque me imagino que... ¿En qué año están chicos ustedes? En sexto año. En sexto año. ¿Cómo fue el desafío de trabajar, obviamente, en laboratorio, de organizarse, de... Me imagino que tuvieron que repartirse roles. ¿Cómo fue ese desafío? Bueno, nosotros empezó el desafío en abril, que empezamos a buscar informaciones por páginas confiables, como las universidades, investigando varias propiedades que tiene la Jarida. En base de eso, dimos a conocer a nuestra escuela, que nosotros nos queríamos presentar con este proyecto, a ver si nos apoyaron, nos apoyaron. Nosotros no contamos con un laboratorio en la escuela, con unos productos, todo eso. Entonces, tuvimos que viajar a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de San Juan, que nos prestaron el laboratorio donde pudimos realizar la crema, la diadermina. O sea, que no es solamente coordinarse y hacerlo, sino que han puesto un montón de esfuerzo, horas. Bueno, ¿y cómo fue esta experiencia en cuanto a la Feria de Ciencias? Fue linda, emocionante, cansadora, porque estar de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde es mucho, pero bastante bien. ¿Y cómo les fue? Bueno, nos fue muy bien. La verdad que los chicos, yo sorprendida como profesora, la verdad, porque primera vez en Feria de Ciencias, tanto para mí como para ellos. Tomás ya tiene un poquito más de experiencia en Feria, pero la primera vez, entonces, todo muy nuevo. Y no, la verdad que ese día agotador, pero muy bien. Los chicos se desenvolvieron de una forma impresionante, un manejo del vocabulario, explicar los procedimientos de laboratorio que se realizan, que para ellos era algo totalmente nuevo, porque era la primera vez que trabajaba en un laboratorio. Entonces, el manejo, aprender las técnicas, aprender qué se hace, qué no se hace, cómo se llaman los distintos elementos. La verdad que muy bien el trabajo de los chicos. Qué lindo y qué lindo también, porque estas ferias muchas veces son el puente de conexión con otras escuelas, con otros alumnos, empezar a establecer lazos. Y también nos definen mucho qué queremos hacer en nuestro futuro. ¿Cómo ven este proyecto? ¿Es un proyecto que termina acá? ¿Lo quieren continuar? ¿Por dónde quieren ir? Este proyecto, nosotros lo queremos dar prácticamente a conocer a todas las provincias, en que solamente la jarilla no sirve para hacer asado, sino que también tiene muchas propiedades, las cuales muchas personas no saben. Esto no termina acá. Hemos pasado, gracias a Dios, a la etapa provincial, en la cual va a consistir en explicar todo de vuelta y ver si pasamos otra vez a otra instancia y explicarle a todos que la jarilla sí sirve para muchas veces. También tenemos la idea de juntarnos con los dos cestos, el cesto de economía, que ellos también nos va a ayudar a vender el producto. O sea, que ellos se dediquen al plan de negocio. Claro, exactamente. Que estés a la producción. La idea es, a partir de esto, hacer un proyecto que pueda trabajarse en la escuela. La idea es poder equipar el laboratorio de la escuela y que los chicos de ciencias naturales puedan trabajar en la producción del producto y los chicos de economía puedan trabajar toda la parte económica, la comercialización, los costos y demás. Y de esta forma, trabajar este proyecto que ha nacido con Feria de Ciencias en forma articulada con las dos especialidades que tiene la escuela. Qué importante y qué lindo como proyecto y como poner también, por ahí hoy, que está muy en la boca de todos, que por ahí los adolescentes no saben qué hacer, no saben a dónde ir. De golpe, bueno, creo que plantear desafíos y poner objetivos ayuda un montón. ¿Cuántos son los que hoy participan activamente de esto? ¿Es todo el curso? Prácticamente es todo el curso. Todo el curso, pero representamos cuatro. Bien. Los representantes seríamos cuatro nada más. Pero trabajan todo el curso. Ellos trabajan todo. Que investigan todo el curso. La verdad que los chicos en eso, yo valoro mucho el compromiso que tienen porque los chicos van a la escuela de 7 y 50 a 2 y 50. Entonces, todo esto se trabaja en horario extraáulico. Y los chicos no tienen problemas y tienen que quedarse hasta la sede de la tarde que termina el turno tarde en recortar letras, buscar información, armar los carteles, armar, grabar videos para el canal de YouTube. No, la verdad que... Me encantó. Aparte, con toda la tecnología en apoyo. Cuéntenos, ya que nos nombraron canal de YouTube, ¿cuáles son las redes? Bueno, por el momento estamos recién empezando con la parte de redes. Estamos editando los primeros videos para abrir el canal de YouTube. La idea es, bueno, de compartirlos una vez que esté todo armado. Y también un perfil de Instagram. Y vamos a crear. La idea es, bueno, empezar a darlo a conocer, poder certificar la crema. Porque, bueno, para que pueda salir a la venta tiene que estar certificada. Y, bueno, antes de todo esto, nos gustaría... Esto es prueba y error. Hacer un par más de lotes, probar cuál de todos los lotes tiene las mejores características, variar en la composición. Pruebas, ensayos. Hasta lograr un producto con todos los requisitos que debe tener un producto de este tipo y cumpla con lo que nosotros proponemos, que es estas propiedades medicinales de la jarida. Qué lindo esto. Les agradezco muchísimo. Los felicito un montón. Muchas gracias. Porque creo que la idea de poner esta entrevista en Caminos de Desarrollo es... Siempre en Caminos de Desarrollo hablamos de cuestiones innovadoras. Y esto tiene que ver con nuestros adolescentes, con una profe que propuso que hubo una suerte de... Por un lado, un juego que empieza como un juego, como un desafío y se puede tornar en algo serio. Y creo que ahí está la clave de poder salir adelante en un montón de situaciones que tenemos en el país. La idea es con esto también darles a los chicos una pequeña experiencia laboral, que tengan este comienzo. Porque, bueno, los chicos, ellos terminan ahora la escuela, pero ya varios me han expresado ese deseo de, bueno, pero el año que viene yo quiero seguir. Claro, ¿cómo seguimos? Yo quiero seguir. No estoy en la escuela, pero quiero seguir. Entonces, la verdad que es muy bonito el entusiasmo y las ganas que le ponen al proyecto. Bueno, les agradezco muchísimo. Los vuelvo a felicitar. ¿Tiene nombre el proyecto? Como para que cuando esté YouTube, o todavía no tenemos nombre. Tenemos nombre, bastante largo, pero bueno, la idea es que con el canal, en realidad con el perfil de Instagram, se va a abrir una encuesta. Bien. Donde buscamos ponerle un nombre a la crema. Bien. Y nos gustaría que la comunidad participe. Bien. Así que cuando nazca el perfil de Instagram, cuando ya lo larguemos, van a ver encuestas, donde, bueno, la idea es que esto, que la comunidad también participe, se enteren, comentar las propiedades, y bueno, en base a eso elegir un nombre. Los chicos van a proponer nombres, y bueno, que la comunidad decida, pero... Me encantó en conjunto y con la comunidad, que es de donde nace, ¿no? Sí, exactamente. Porque nace de ahí eso. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Con ustedes este proyecto hermoso, hermoso, que mezcla adolescentes, docentes, pasión por la ciencia, y obviamente pasión por la provincia, porque involucra a nuestra querida Jarilla. Nos vamos a ir al primer corte de Cultura Inquieta, y ya venimos.